Hablando de niños también, se reunieron un grupo de gente de pantalla, artistas y famosos básicamente, porque ellos también están colaborando sobre todo para una fundación de niños de nutrición. Así es, para la desnutrición de niños, así en el Centro de Nutrición Infantil. Así que quieren ver... Sí, por favor. Veamos todos los que estuvieron en esta cena. Los pormenores. Ayer en la noche, los famosos se reunieron para una noble causa, para ayudar a los niños más necesitados. Sí, y divirtiéndonos también. Yo siempre digo que cuando hay este tipo de eventos, con un fin social detrás, es importantísimo, pero son mucho más agradables cuando te encuentras con amigos de los medios de comunicación, con gente que la queremos y la admiramos tanto, como hay aquí una gran cantidad de colegas. ¿Ha tenido quizás esa experiencia de servir a la gente, esa faceta de mesera de por ahí? Sí, de hecho nosotros en mi familia contamos con una hostería en mi provincia, en Loja, entonces siempre que voy tengo la oportunidad de servirle a la gente, de acercarme, de preguntarle si es que necesitan algo más, si es que la comida estuvo bien, porque es parte también del servicio, entonces para mí va a ser como el fan nuestro de cada día. Dos platos. Obviamente, obviamente, cuando era chiquita, Mariela, pásame un vaso de agua ya, baja la escalera, sube la escalera, Mariela, pásame las pastillas ya, ¿por qué no le dice a Vicky, que era mi hermana? ¿Por qué solamente me dice a mí? No, pues me mandaban que a servir siempre a mí. Por eso es chévere la idea, ¿no? De ir a servir a la gente, un plato de comida, o al salonero. ¿Has tenido la experiencia quizás de servir así? No, no, no tengo, espero no hacer la casita. No, pero ¿sabes qué? Nos la pusieron más fácil. Yo sí pensé que íbamos a salir de la cocina con los platos, así, para pegarme la... Que pegan con el... Perdón, todo eso, pero no, no, vienen unos salones, lo único que hace es servir a cada uno de los de la mesa. No decía que ella pudiera ponerse dos platos en cada abrazo. Y eso es que es chiquita, imagínate. Puede ir con la cabeza también, así. Duce muy bien eso de ser hermoso, ¿verdad? Yo creo que sabe muy bien. Sí, yo me siento cómodo, me gusta. Me gusta, es una profesión alternativa que puede funcionar en algún momento. ¿Cómo se lo ve a Carlos Luis Morales? De sentirse ahí. Sí, yo me pregurio. Mireme, señor Morales, si yo la atendiera, ¿me daría una propinita? Por supuesto, yo creo que estamos para eso, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted de lucir así ahorita, en estos momentos, para poder ir? Un amigo me dijo que uno en la vida se vuelve a parir más de 100 veces, así que ahora estoy hermoso, no sé más adelante lo que me depara el futuro. Oye, me parece genial la idea, ¿no? La idea en sí de esta cena fue, bueno, vendieron las entradas de la cena, ¿verdad? Con lo que se recaude es para justamente este centro de nutrición, ¿verdad? Para los niños. Y qué chévere manera de alentar a la gente a que compre esta entrada, siendo que los famosos eran los que te van a atender y servir la comida. Aprovechar también de poderlo conocer de personas, tomarse una foto, conversar con ellos, y yo creo que gran labor la que han hecho nuestros compañeros, nuestros colegas también de pantalla. Además que es para ellos también una experiencia chévere haber sido mozos de... Sí, ¿verdad? ¡Qué buen mozo! ¡Qué buen mozo! Gracias. ¡Qué jovencitos, mozitos! Pero bueno, hablando de la alimentación, hablando de la alimentación, sobre todo, para que todo la desnutrición, por favor, démosle siempre a nuestro...